¿Dice? Perdón, sí. Como ya nos está pisando el tiempo, lastimosamente, una bien cortita. ¿Qué pasa si mañana Samuel Doria Merina renuncia a ser jefe de la unidad de unidad demócrata nacional y todo eso y quiere ir con el MAS? Pues en una universidad dijo ¿Con el MAS? Sí. En una universidad dijo que al adversario se lo anula y luego se lo agrutina. Ah, explicando lo que pasó con dirigentes, militantes... Nuestro concepto de hegemonía. Exactamente. Pero hasta dónde ve ese concepto, hasta dónde incluye militantes de base, dirigentes medios, dirigentes altos, cabezas... Si Samuel Doria Merina un día renuncia y dice me arrepiento de lo que he hecho, he cometido errores, ustedes han dicho, las personas que cometen errores tienen derecho a rectificarse. Y dicen en una MAS. Y se lo aceptan. Si renuncia a su candidatura, se renuncia a todo. Sí. Y se convertirá en un militante de base del distrito 8. Hasta ahí vas a llegar y nada más. El concepto que decíamos de hegemonía, hegemonía es derrotar a tu adversario e incorporarlo desorganizadamente. Es una lectura de clase social. Estoy hablando de colectividad social. A nivel de personas, hay gente que ha hecho demasiado daño a Bolivia. Yo, en lo personal, no considero correcto, ni justo, ni posible, ni probable que una persona que ha vendido cosas del Estado pueda pertenecer, pueda tener un nivel de aceptación o de incorporación, ni siquiera a niveles intermedios, mucho menos de candidato. Vicepresidente, pero lo único juvenil corseñista ha pateado a personas por su descendencia colla. A ver. Eso ocurrió, pero ustedes también lo saben. Mi hermano. ¿Creílo? A ver. ¿Lo único juvenil corseñista qué era? En casa, hermano. En la derecha, hermano. Era el rumbo de choque de Blanco-Marikovic. ¿Quiénes eran? Muchos eran collitas. Universitarios. Gente sencilla, gente humilde. Yo estaba en el retenimiento con el reto todo eso. ¿Qué hacían ellos? O le decían un salario, cumplían lo que o un patrón les decía vayan a patear a la gente. En su vida cotidiana son gente como tú, como yo, gente sencilla. Ah, me dirán, ¿dónde están los cerebros? A los cerebros, a los que planificaban, a los que pagaban, a ese grupo de jóvenes desorientados, ellos no están con nosotros. O sea, han ido al extranjero por maleantes, por delincuentes, o están al otro lado de la oposición. Pero esa gente de barrio, ese joven cruceño de barrio que por 100 pesos al día agarraba un bate y iba a pegar collitas, es un ciudadano como vos. Ese es el que se ha venido con nosotros. No se han venido ni sus dirigentes, no se han venido ni sus financiadores ni sus ideólogos. Se ha venido el asalariado de base. ¿Y si alguna vez lo hace? En un charlo suyo como se acaba de describir y dice, ¿quiere ser? No lo van a hacer. No lo van a hacer. Digamos. Bueno, no lo sé. Supongamos. A lo más podrá ser militante de base del distrito 25 de una urbanización periurbana. A lo más podrán llegar a hacer eso. Le garante eso.